Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. Lo único que espero es que le den... Si me lo han dicho, o sea, me han dicho eso, que lo dijeron. Espero que le den mucha caña. Que sean como estos dos últimos... Ojo, que le quito la... Que sean como estos dos últimos... Estoy en una mira, ¿vale? Ya veo y lesion. Vamos a abrir baño aquí. Estas dos últimas seasons, copón. Ay, que picas. Estoy en tres puntos, eh. Me ha tagado. ¡A mi side, guys! ¡Fuck! Ah, es que no te... No han... Joder, no está ni cogido eso, hermano. De hecho, el baiteo padre al... En fin, ¿cuándo hay dinero? Claro, es que yo pensé que eso ya lo tenías cogido, tío. Un minuto y medio y no está cogido eso. Y le está diciendo a este tío que me droné al... El de aquí... De todo por donde le drop the defuser. Down to one friendly. Esto está abajo, tío. Voy. Voy a abrir la hatch esta para... ... hacer por eso. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Y se me escapa. ¿Cómo has droneado si está ahí, tío? ¿Cómo has droneado? Pues que... Ha venido justo. Chabón, me ha saltado el drone. Joder, no lo he matado de más de milagro, tío. No te preocupes, nuestro equipo está comiéndose... ... cepos por ahí, tío. Puta madre. Se ha cargado el drone, ¿no? Ah, no, me lo ha roto. Ah, no. Pero, tío, hermano. A la izquierda. Joder, esta la foro está ahí metida. Dios, tío. Y no le hace nada el equipo hasta todo el rato en la calle, macho. Qué puto poco agresivo, macho. Intentando fraguear sin jugar, macho. Sin café, sin co... Es que no hay nada cogido, tío. Dronea cimeteros, hermano. Que es que estamos en un elo que esto ya no puede ser. Está jugando la llana con punto rojo. ¿Vas a Miguel? La llana va a morir. Es still there, es still there. Afro, eso es medio totta. One. Pues vale. Unplanned, guys. Two side. Two left. Bueno. Bueno. No, hay ronda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, ya no, no sé. Bueno. One's playing in cash. One's playing in class. Bro, who's on shoot you? No one. Madre mía. One inside. Ash, just hide. Just hide. Just hide. Behind you, Ash. Behind you. Ah, que está dentro la Ash, tú. Ahí no es un pasillo. Acá hay una Ash. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues no podemos brichear ni nada. Ah, no, que sale iri, ¿no? No, iri. Aquí hay un pixel. Aquí hay uno por el piso de arriba, eh, Miguel. ¿Cuándo está rojando? Está en el otro... Rojando y... ... rota. Go inside, go inside. Ah, si tengo un drone más, calla. Espera que la Twitch sea que sea más drones. The defuser is now secured. Bueno, ahí no debería haber. Vale. Eso era el roamer. Otro más arriba, Miguel. One roaming, top. Just one inside. Maybe you can push. Claro. Mano. It's in the hatch. I don't know if it's open. Unless you're on the... Yeah. Hey, mano. ¿Qué te vas? ¡Entra puto que te va a volver! Ahí se ve ya. Tío, pude ignorarlo completamente. Esta masa de izquierda, tío. Dale como está jugando ahí en la derecha. El otro lo tiene. Es que el problema no es ese. El problema es el otro, tío. Joder, me he hecho tantas cosas que hacéis. ¿Tan mal? ¿Qué pasa, boquita? ¿Qué rango es? Vamos en champion. El maestro es de amante único. Tío, es que... Madre mía. ¡Wow! ¡Qué poquita sangre tienen! Mucho, los compañeros. Ya no llego. No voy a jugar a que van a entrar por aquí. ¡Qué pinta de ir por... Se le choque. What was that? Un cuchillazo aquí, pero... Tana. Va, que se me va la mirada, China. En armory. ¿Bidones? No. Oye, tío. Oye. Top, 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 top. Torn. One friendly armory. Hermano. Con este equipo, poco. ¿Qué coño ha pasado? Como... No, claro. Esto es inviable. No, espérate, tío. Hostia, qué difícil esta ranker, tío. ¿Por dónde han entrado? No han bricheado, ¿no? Siquiera. No, no. No han entrado por la puerta. Tío, como... Estaba todo el equipo fuera. O sea, yo era el único que estaba dentro. Y se me ha metido nada. Voy a vigilar. Igual me salgo al punto, pero luego vuelvo. Stop, stop, stop. Vale. Acaba de poner... Estaba hasta. Bro, what the fuck. Es a mira. Y el otro me abre la mira. Están llamadas trolleando. Nah, tío. Puta gente de mierda. Exportalos. ¿Quién es? La puta de encima que me ha abierto a la de la izquierda. Voy a derroar la puerta. Voy a pillarle el techo de ahí, ¿eh? En todas formas. Sí, yo te veo. No vienen por aquí, yo creo, ¿no? Sí, sí que van, pero tarde. Sí, están con el Capcam. Madre mía, tío. Behind you, behind you, behind you, on your left. Mute, on your left, mute on your left. Mute on your left. Uu, estoy jodido. Has sido largo, tío. Two people, one here on ping. Has sido largo, hay uno. Go inside, go inside, go inside. Go inside, go inside. Me piloto, tío, porque ahí arriba me tienen. Ping on ping, lead on ping. All there. Joder, vaya puto timing, hermano. Vaya puto timing. Encima me están pineando. Tengo un drone ahí, no he hecho. Es bueno. Hoy se sortea el Chivino. Se sortea el llavero. El Chivino. Y el Black. Este se ha salido, la Libby. Estoy esperando ver si baja el otro, tío. Breach yellow, man. Se está cortando. Vale, se ha cargado el Ace, de larga. Tiene el Defun. No te pierdes, no te pierdes. Y el Sturge, a Libby. Joder, qué mal puesto está. Me sale bien. Me ha picado. Dragon. 20 segundos, a Libby. He's in, he's in. Está adentro. No tiene Def, cuanto más tiempo... ¿Qué se sabe, tío? ¿Por dónde viene esta gentecita? Dragon. ¿Eso caso no era lesión o no lo sé? Siempre me cuesta mucho este vertical Vale Joder, lo habían tumbado, eh Bueno Se han matado ya, no Vale Vale, hay otro en iniciación Estoy esperando para el vertical La Valkyrie con cañón largo, sí, ¿no? Ah, pues no Pues debería jugarla Está cambiado La tengo que poner el cañón largo Sí, hay un outside café León, hermano, ¿qué haces? Vale, ya sé por qué me están buscando No, 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 no En ping, en ping Café, café, café C4, C4 En ping, en ping Pushing, pushing, close, hallways Hallways, hallways, hallways Puto líon de miedo No hay one en yellow Tienes otro en yellow, ¿vale? 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 ¿Qué? Los de nuestro equipo son muy buenos, tío Y los de nuestro equipo son muy malos Está muy desequilibrada esta rank Muy, muy, muy desequilibrada Mamá mía Me dieron con la IQ Y bajo el lío Y todo, en plan Es que muchísimas más inteligentes Que los de nuestro equipo Muchísimas más inteligentes, tío Literalmente 20.000 de IQ Contra 5 de IQ ¡Suscríbete al canal!